Pa' qué te acrítmica, pero si juegas con San Kev, te van a idolatrar. Esto es Street Fighter, el fuego que nos motiva. Con Dante y Bex, la emoción se desatará. El torneo relámpago va a estallar, lucharemos con pasión, no nos vamos a callar. En la arena, los latidos no pararán, enfrentando retos juntos vamos a triunfar. El torneo relámpago va a estallar, lucharemos con pasión, no nos vamos a callar. En la arena, los latidos no pararán, enfrentando retos juntos vamos a triunfar. Tenemos una meta, romper barreras, batallar y ganar, subir a la cima. Hola, 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 hola. ¿Cómo andan, señoras y señores? ¿Todo bien? Saludos de Mech. Mech Akuma, torneo relámpago. Otro día más de torneo relámpago. Y vamos rápidamente a Faikade. Vamos a jugar este gran torneo relámpago. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Weiner? ¿Todo bien, amigo? ¿Qué te pasó? ¿Te jodiste el brazo? Saludos, bro. Espero que te mejores, amigo. Bueno, disculpen la demora. Ahí estamos. Estamos en radio. Hola, 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 hola. ¿Quién anda por ahí? Saludos. Hola, Mech. Buenas noches. ¿Cómo andas, querido? Bien, bien. Ahí ve que está invadido el canal. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Ahí tenemos a Nostrax, campeón argentino y próximamente intergaláctico. Ya estamos con el desafío con Marte. En cualquier momento ya vamos a hacer ese desafío. Marte, Marte, después miércoles. No, no. Te saco la mierda. Te saco. Chau. Chau, chau. Bueno, ¿dónde está Dante? Me falta el profe. Profe, ¿dónde estás? Bueno, ni bien arrancan las peleas, las voy pasando. Cualquier cosa, bueno, ahí vos calculo que podés ver ahí la transmio. No sé. Igual pasa la que quiera, no pasa nada. Saludos ahí a la gente de... ¿Cómo no? Pasá y después no pasa. Al final, decíte. Hacé lo que tu corazón diga. Saludos ahí a la gente de TikTok de Nostrax Live. Mañana el evento del año. Pero bueno, se viene el Mundial de Bolivia, que ese es el verdadero evento del año. Dale, loco quería. Era más que el de Bolivia. Mañana el evento online. Mañana tenemos un desafío con Chile, Argentina, Chile. Así que estamos on fire, ¿eh? No sé si... A ver, creo que está Esteban versus Das. Sí, sí, ponemos esa rápidamente. Dale, vamos con esa. Co, co, co. Vamos con esa y comentamos lo mismo. Dale, dale, dale. Jesús, ¿cómo se llama la rola? Es una rola que yo inventé y le puse de torneo relámpago, simplemente. Le puse una letra y así salió. Intermedio, sí, es online. Tornito online arranca ahora. Saludos, Captain Silent. Gracias, gracias, gracias. Ah, el amigo Silent. Saludos. Un capo, un capo Silent. Acá estoy con Mech Akuma y... Nadie más por ahora. ¿Se va a agregar Dante o no? Debería. Así que bueno, esperamos al amigo Dante Douglux. Ahí, ahí estamos viendo la de Das. Estamos viendo la de Das. Y arranca, señores. Arrancó el torneo. Arrancamos. Guardo de Botexu estará Seibon mañana. Se nos bajó el bote. Sí, se bajó, se bajó, se bajó. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Buenas, buenas. ¿Quién anda por ahí? Hola, hola, hola. Ah, te tengo silenciado. No, vos te tenés silenciado, profe. No, él se había silenciado. Ahí está. Hola, profe. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Arrancámonos. ¿Quizás Das o...? Estamos en vivo ya. Estamos pasando Esteban versus Das. Ah, listo. Y Lorcaio también están jugando. Genial. Ya me tiene el challenge. Buenísimo. Saludos, Dante Douglas. Saludos a Nostra. Pensé que era el Renew. No sé por qué. No lo habías visto bien. ¿Qué hace Nostra? ¿Todo bien? ¡Muy sapnotes! ¡América! Estamos acá en vivo. Se está muriendo ese muchacho. Te bajo un poquito. Claro, ese Renew me pegó un huevo. Dante, te bajo un poquito porque se escucha muy fuerte, ¿sí? Ahí está. Estamos bien ahora. ¿Adelante, Bomi? No, adelante, Dante. 1-0 para Das. Saludos, Eric. Qué fastidio que no sepan jugar con Vega. Bueno, lo que pasa es que no todos son buenos con Vega. Hay buenos Vegas. Sí, acá en Argentina juegan mucho con Vega. Sobre todo en Tucumán. Sí, sí, sí. Che, ahí dice KTN Silence y viste el mensajito que te mandó. No, no, no. Después lo miro. Vi, no lo vi, no lo vi. Saludos, amigo Silence. Excelente. Moisés. Después te va caro, Moisés. Che, juega bien al champion, Moisés. Estuvimos jugando y tiene un buen Vega. Él dice que es clase C. No, no, no. Juega bien. Con Vega juega muy bien. Tira la humildad y después te hace 10-0. Te espera, va, te agarra, te hace la cochinada del agarre. Se lo lleva el amigo Das. Este round para Das. Saludos a toda la banda. Estamos en vivo. Saludos, José, Mark. Reglamento. Y bueno, es al mejor de tres peleas. Perdón, el mejor de cinco peleas. Que gana tres, pasa de ronda. Ahora va ganando Das, el que tiene a Ken. Uno a cero, tiene que ganar tres peleas. Si querés copiar el Chalon ahí en TikTok también. Así los chicos pueden ver. Vos sabés que no me dejan ni copiar, ni a mí me deja copiar. No, a mí tampoco. No sé dónde se puede modificar. Lo copio yo. A ver. No sé si me dejará, pero bueno, intento. Ahí le copiamos a los chicos. Ahí estamos todas las peleas. Uy, yo con Kimboy y con Begner. ¿Quién se cayó, Dante, hasta ahora? No hay nadie. Estamos viendo aquí la Gamer, que respondió acá en el grupo, pero no está conectado. Claro, y ya pasaron 10 minutos, ¿no? Son 24. Una gana de entrar. Listo, contra Kimboy. No, las reglas son las reglas. Después no me venga a ganar. Denle la copa. Denle la copa. Denle la copa nuestra. El puesto y la copa. El puesto y la copa ya, de una. De una. No, tranqui, tranqui, que hay buenos jugadores. No, no hay que agrandarse. Va a entrar, va a entrar Katen Styling al torneo, muchachos. Ahí está. Ahí estoy mirando a ver si está bien menos conectado. Ah, está jugando. Quiero haber un agarre al menos con Vega. Pero yo no estoy jugando, Eric. Yo no estoy jugando. Están jugando dos personajes del torneo, pero no soy yo. No, no me dejó, che. Intenté, pero me parece que no me dejó. No, no, no te deja. No me deja, no me deja. Bueno, hicimos el intento. No pasa nada. Esto es una tontería que no me deje al admin, al mismo creador que no te jamás de un niño. Estás jugando Esteban Arcade contra Daz. Saludos, Last Day. ¿Qué? ¿Ya voy jugando? Sí, creo que sí. ¿Lo etiquetaste, Dante? ¿Quién? Last Day. ¿Las Day? Sí, yo lo etiqueté hace rato. Ya te etiquetaron, Dante. Last, perdón. Saludos, Dark Zero. ¿Cómo va el amigo streamer de Juegos Retro también? Está Match Point Daz. ¿Cómo va, amigo Dark Zero? Espero que anden bien esos torneos. Saludos, bro. Bien ahí. Saludos, Dark Zero. ¿Cómo va, bros? Saludos, por ti, Kiroga. ¿Cómo está Atlus? ¿Sabe alguno? A ver. Me parece que se le rompió la compu. Me está diciendo acá por interno. ¿Quién? Ahí está. No, no sé quién es, pero dijo que estaba online. Saludos, flipero. Se los llevo atrás. Debe estar con un paréntesis o algo de eso, ¿no? No lo puede etiquetar. Con un corchete está. Ah, corchete. 3-0. Escula. ¿Y se los llevó? Estás 3-0, ¿no? 3-0. Ahí ponemos rápidamente Skate vs. Esteban Tanner. Dos de los que van a estar mañana en el desafío. De paso lo vamos estudiando. Viene ahí, viene ahí. Saludos, José. Bueno, paso este y le damos beginner. Dale. Hay otros resultados. Hay otros resultados. Quieren ser tranquilos. Jairo se fue a loser. ¿Cómo? Jairo perdió con Toxco. Saludos, Rodrigo. Jairo perdió con Toxco? Está bravo, Toxco, ¿eh? Está áspero. Está tosco. Está tosco. No está tosco, sería, ¿no? Está afilado. Hola, intermedio. Y bueno, lo que pasa es que el torneo recién comienza. A medida que avanzan las peleas, van llegando los mejores. Y las peleas son más entretenidas, mayor nivel. Ojo, a veces mayor nivel no significa que sea más entretenida tampoco. A veces vas a ver que, por ejemplo, se enfrentan un Gile y un Ryu de alto nivel. Y se están tirando todo el tiempo a Duken y Sonic Boom. Y entretenida no es. Es de nivel, pero no es entretenida. ¿No es cierto, Mecha Fumas? Correcto, correcto. Bueno. Sí. A ver, hay alguno que no... Ah, vos no estás jugando nada más, Bet. Después estás jugando, ¿no? Sí, bueno, no sé. Vamos a ver esa de Atlas con Last Day. Vamos a ver ese Vega, que acá reclamaban un Vega bueno. A ver. Perfecto, perfecto. La gente pide sangre de Vega. Saludos, das, das, das. Saludos. Tiene un Arcade, un Arcade. Ahí está. Ahí estamos. Vamos a ocultar la imagen del T-T-T. Listo. A ver si las Day... Ah, las Day está jugando con Blanc. No, se cago. Se cago. Se lo lleva Sky 1-1 está esto ya. 1-1. ¿Cuál está pasando, Mech? Sky vs. Esteban Tanner. Upa. Vaya duro. Pato, si quieres más resultados... ...de parciales de nuestras peleas. Mora Creativity está ganándole 2-0 de Renew. Rojo 1-1 con Starzenegger. Cruel le gana 1-0 a la Gamer. De la pelea que está pasando, 1-1. Y Atlus está poniendo 1-0 con Last Day. A ver ahí. Y ya está Juan de Esteban Arcade y Lord Kyro por luce. Muy bien. Están a tiro con él. Tiro. A tiro. Uy, no llegó la patada. De Vega. De Vega. Justo. Pero por luce. Se lo lleva Bison. Bien, ahí. Bien. 2-2. Lleguen. 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 ¿Qué es eso? Vamos a ver. Qué buen combo le clavó Ken. Espectacular. Esto está 1-1. Sky vs. Esteban Tanner. Bien. Las Dayz está por llevar el segundo. Saludos a la gente de Tik Tok. Así es. Torneo, Nico. Otra vez le hizo lo mismo. Muy sólido Esteban Tanner, eh. ¿No será el sólido? Puede ser, puede ser. Rodrigo, me anoté como suplente. Tenía otra cosa para hacer y al final se completó la... la... la grilla. Pero Mech aparentemente estaría con problemas en el dedo pulgar. Sí, super. Supende. Se quedó la... Se quedó la gomita. Sí, el joystick no estaría andando muy bien. Ya desde el desafío contra Bolivia que no anda bien. Jaja. Encima ahora tengo como cuatro Shotsies. No puedo meter excusa con el Shotsies. No puedo meter excusa con el Shotsies. ¿A quién me robaste los Shotsies? No, son todos míos. Son todos míos, dicen. Ahí va... Cuidado que te van a pedir la factura. Te van a pedir la factura para control. Está molesto ese Bison. Está molesto. Se lo agarra. A ver, a ver, a ver ese round. Está para cualquiera. Mirá como esquiva. Y la patada. Terrible esa patada. Bien, vale, ahí ya está, ahí ya está. ¡Buencho, Ryuken! ¿Cuánto? 2 a 0 las de ahí. Qué bien ese Ken, eh. Creo que en un 3-0 aquí la Gamer. Buen agarre. Saludos, R. ¿Cómo va, amigo? Mañana los tenemos como invitados especiales a R Noob y a Polar. Esa. Ah, viene ahí. Invitados especiales. El Zang es número 2 y el de 3 de Argentina. El único que hacía era... ¿Quién será el número 1? Y me tira para aquí y te decís. ¡Me extraña, me extraña! No podía hacer nada. Saludos, Kira. Ahí está, Kira. Kira. Saludos, bro. Excelente torneo, dice. ¿Quién anda por ahí? Hola. Chamochinga soltó. Ahí está. Chinga, ¿cómo va, amigo? Chinga, ¿todo bien? Bien, Michalzo. Me toca con Daz, dice Toxcom. Saludos, chinga. Se lo está por llevar. Se lo lleva Esteban Tanner. Esto está 3 a 1. 3 a 1. Sí, y acá Atlas descontó porque puso a Bison y le sacó el blanca de las de ahí. Se guarda. Bien, bien, bien. Entonces voy con Begginer. Voy con Begginer. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde anda el amigo Begginer? Begginer, Begginer, Begginer. No lo estaría viendo. ¡Acá está! Vamos con Begginer. Ahora están jugando. Es un torneo internacional. Hay gente de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile. ¿Qué más tenemos? ¿Alguien más de otro país? México creo que también. Creo que está México. México. Mirá, Marineford está ahí en el Faicade. Hace mucho que no lo veía. Sí, gato. La tijera de Bison está rota. Está rota, está rota. El personaje está roto. Te combina un combo y te mata. Todo roto. Saludos, bro. Está roto. Yo estoy empezando a jugar con Ken, sí. ¿Con Ken? Sí. Bueno, voy con Begginer. Saludos, Agus. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Daniel, le están ganando 2 a 1 en la ley. Fíjate que arriba se ve el marcador. Fíjate que arriba del tiempo se ve el marcador. Saludos, querido Agus. Saludos, tira. ¡Vaya! Estoy re apestado, chico. El desafío es mañana. El desafío es mañana contra Chile. Ahí está, eh. Atlas, ¿de dónde era Atlas? ¿Dónde? De Chile, si no me equivoco. Atlas de Chile, las de Argentina. Son los dos que están jugando. El que juega con Bison de Chile y el que juega con Ken de Argentina. Ya están jugando TopScon y DAS por segunda ronda. Están disponibles los primeros que salieron. Ya están jugando. Muy bien. Ay, qué alergia. Listo, bien, bien, bien. Mechacuma. Suerte. Vivo, eh. No, no tires esa. ¿Y quién se bajó, Dante? ¿Eh? ¿Quién se bajó por ahora? Y creo que Mech no quiere jugar. Saludos, Mario Aison. ¿Cómo va? Hoy me sorprendió. Están todos, eh. ¿El resto están todos? Están todos, sí. Yo no lo veo jugar a Mech y eran 10 minutos. Ay. Lo bajamos a Mech y entra... No está. Claro, porque si no, al final para... Para el que hace el cine hay coronita. Saludos, Kera. Marce, gracias por seguir. Me dice, me voy con mi streaming y me dejan todos pagando, ¿viste? Claro. Bueno, te venís a TikTok. Pero, bueno, vamos. Mucha culpa contra Bechiner. Vamos a ver esa. ¡Epa! ¡Su arcelí del 3-2 rojo! ¡Epa! Ah, bueno, está bien. Un poco más. ¡Lógico! ¡Lógico, Kera! ¡Saludos, Fernando! ¡Lorg! ¡Lorg ganó 3-0! ¡Ya segunda ronda! ¡Logico, Fernando! Gracias por esa monedita. A ver, Mech. ¿Qué onda? Estamos viendo a Mech Akuma con Saga. A ver qué puede hacer este Mech Akuma de Argentina contra Bechiner. También de Argentina. Son de la misma ciudad, de La Plata. Buenos Aires, La Plata. Pero uno tiene más plata que el otro. Saludos, chinga. Mejora ese micrófono, se te escucha bajísimo. Y un poco constipado. ¡Oh, qué niveles! Mejora ese micrófono, ¿no? ¡Ay, qué río! 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 No puede creer, Dante, el lenguaje que manejo, ¿no? ¿Está bien o no? Ahora sí, ahí se mejoró un poquito de chinga. Ahí está. Mech Akuma contra El Principiante. Claro, porque es Bechiner. Saludos, saludos a la banda de Tik Tok. ¿Pasen a la de Troy? No, buen saga. Buen soneo de Mech. Ahí te están enviando... Te están tirando flores, pero no son de Tik Tok. Son flores. ¡Flores! ¡Ah, mierda! ¡Ay, la vergia! Entonces, a segunda ronda pueden jugar. Se escucha la izquierda. ¡No! ¡1-0 para Mech! Se escuchó un grito de Mech. Está spoileando la jugada. ¡No! Mirá el combo que se come. Lo confirma. Tremendo, Bechiner. Quiere empatar esta pelea. Esta pelea la va a ganar alguien de la plata, seguro. ¡No! Uno argentino, seguro. ¡No! Se come la duke muy bien, Bechiner. ¡Ay, qué mal saltó! Va, saltó bien, pero... Muy bien Mech ahí con el uppercut. ¡Qué tramposo que sos, Mech! Guarda con el uppercut en doble. Guarda con el uppercut en doble. ¡Ahí salió! ¡Uuuh! Tremendo ahí. El Tiger de Mech Akuma. Se pone a tiro para el 2-0. ¿Quién anda por ahí? ¡Llegó! ¡El Renewed! ¡Hola, R! ¡Hola, R! ¡Hola, muchachos! ¡El verdadero! ¡El verdadero sangue! ¡El verdadero sangue! ¡Hola, Mores, A, A! ¡Y saca tu pistola! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Me entró un virus! ¡No, hombre! ¡Es el campeón! ¿Cómo andan, amigos? ¡No! Con esto, Miguel, ya te me hubiese avisado. ¿Cómo andas, R? ¡No! ¡Aca andamos! ¡Ahí tiré una línea para el Tik Tok! ¡Estraña! ¡Muy bien ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo solo eso? ¿Pero esta de la línea que pega o no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo andas la ganancia? ¿Me toca contra el perdedor de Mech o Bechiner? ¡Complicado! Yo creo que vos me retiro y dejo el lugar a otro... ¡A Nostrax! ¡Me vas a matar! Otro Guile me toca, a Putty, barre... ¿Y le ganaste al Guile anterior? ¡No, perdí! ¡Naaaa! ¿Crees que te pase de la final? ¿Crees cuando no podía uno en los Pichiner? ¿Te la paso, te la paso? ¿Dicen los chicos que están con mucho delay? Claro, aunque sea de Hammerbone, el otro tenía un montón de fichas y jugabas solo. Mira vos como... ¡Pega! Bueno, ahí tenías que poner una ficha y lo encerrabas con la Duken. Eh, con Shoryuken, en el corner. Grave. Nada, pero bueno, el Bone no te mata. Mirá si Bone no te saca la ficha, ¿te imaginás? ¡No! ¿Te imaginás? ¡No! ¡Cuidado, Bechiner! ¡Cuidado! ¡Esta tiro, Mech Akuma! ¡Vera, vea, vea! ¡Vera cómo salta! ¡No, que mentira! ¡Aduken! ¡Aduken! ¡No! ¡Se salvó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tremendo! ¡No! ¡El Shoryuken de Mech falla! ¡Está medio raro! ¡Me echaste! ¡Saludos, Carlos! ¡Esta es la versión de Street Fighter II, Champion Edition! ¡La edición de campeones! ¡La clima venga! ¡Exactamente! ¡Ficha de nacimiento! ¡Ficha de nacimiento! ¡Marzo de mil no... ¡No! ¡Esta es la de mayo de 1992! ¡Ahí ya! Tenía 12 años cuando salió todo este... ¡Claro! ¡Yo tenía 6! ¡Seis meses en la panza, estábamos! ¡Me se caga metido! ¡Buena pelea! ¡3-0! ¡Uy! ¡Me toca el mes! ¡Bien! 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 ¡ China termina 3-0 abajo! ¡Tremendo! ¡Saludos Entergamer! ¡Yo tenía 7 años, Entergamer! ¡Así que es del 85. ¡Mech! ¡Sí! Está jugando... suueldo Arseneael por segunda ronda. ¡Esa podría pasar! Dale, dale, dale ¡Para qué? ¡Quiero ver, un specific, una cosita acá en las imágenes! ¿El米 está en torneo contra Heavy Hazard o no? No, Heavy no se anotó. No, ¡no! No está ni en el grupo, creo Bueno Korsener, Kroen Esto está 0 a 0, señores Acaba de empezar Pelea de brasilero contra chileno Un segundo Ya lo ponemos Bueno, acá vamos A servir la birrita Y a jugar contra Bechiner Bien, bien, bien Vamos a la mano, Renu Haciendo ejercicio para jugar Y ejercicio cuando termino Todo responsable Saludos, saludos ¿Cuál ponemos? Mientras jugando entonces, solo cuando, antes y después Antes y después Mientras jugando ni la mueves Claro, ni muevo la mano Por eso perdí ¿Cómo entrenará la mano? A toda hora entrenalo Aprojado Le vale cenar de vuelta Ahí está, eh Ahí ponemos la plega Schwarzenegger vs. Kroen ¿Qué pasó con Bechiner? ¿Cómo hubo? Espero, espere Que siga Mango contra mí Con un guión ¿Por qué se ponen esos nick? Acerisco a corchete Paréntesis para buscarlo Nick Raros ¿Qué pasó con Last Day? A ver Mándenle un mensajito ahí al pitch Que Pusero Dante Dijo Last Day Sigo viendo un toque Voy a cenar Diz Oh, pero bueno Pasa, está Este va a dar entonces Porque si va a cenar Va a tardar 20 minutos ¿Qué? ¿Segunda ronda de Winner? Sí Pero De última esperaba Que termine la ronda O que sea Si todos van a comer En algún momento Ya Bueno Esperamos unos 5 minutitos A ver qué Atragantado Viene Ahí estamos con la banda Con Chinga Salta Nostrax Dante R Noob Estamos todos Y mañana Gran desafío Contra Chile Los 5 ¿Cómo es? Los 5 Los 7 magníficos No, pero los 5 Los intocables Los 5 Los 5 Los incontables 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 Los 5 furiosos Retro Mancos Dice Ya me patearon 3 a 0 Versus Skate Skate le ganó 3 a 0 Ah, tú sí Bechiner Si estás escuchando Mandame Porque no te encuentro Que PS de Bechiner Saludos Carlos Rojas En mi tiempo pagaba Dice Ender Gamer Pagaba 25 centavos la picha Tiene ahí Tiene una de 10 centavos Me acuerdo también Yo la llegué a pagar No, yo soy más joven Pagaba 25 centavos Pero estaba a 10 No te pasa que te cobran Claro Que mal Porque vos hacía Pedazo de la palanca Una buena También era Darle un par de monedas Los labores Que me quieren alambre La del alambre La del alambre Sí, la hice La hice En mi época oscura La del alambre Saludos carnicero Saludos carnicero Saludos carnicero Mañana traten bien Mañana traten bien A Mech Akuma Le dijo a los alumnos El alumno El maestro del Sonic Boone Y la Flash No, el maestro del rincón Es ese Ya se está picanteando Para mañana Me gusta Me gusta Mech Sí, se está picanteando Sí Dale Beguine Mándame ¿Cómo te ves Contra un Sánchez Usando Zagat? Bien Ah, capaz Me veo más difícil Algo que sea Re contra Repro El Sánchez Tiene que ser Re contra Pro Y vos Más quear con Zagat Si no No tienes chance Me veo más jodido Con Gile Me veo difícil Yo con Gile Claro, ahí sí Saludos Toro Vasco ¿Y qué le pondrías Mechken? No, no Zagat ¿Quién le pondrías? Saludos August La clásica era poner fiche Y al toque apretar la palanquita Para que marque Y devuelva la ficha Ja, 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 rata Jajaja Más quebré Compartan gente Compartan Y había un Había también Un fichero Cuando andaba mal Que le pegabas una piña Y marcaba O sea Le pegabas un golpe Se movía el switch Adentro El alambre No sé qué era Un alambrecito Que mueve La picha Cae con pese Y mueve apenita La alambre Y marca Te marcaba Te marcaba Y te marcaba La ficha Voy a contar Una anécdota rápida Cuando era chico Bueno Fui Creo la conté ya Fue jugar al Mortal Kombat Puse la ficha Lo quise desafiar A un chico Y cuando voy a jugar No había palanca Todo botón Y lo miro Al chico Y me dice Jugar Me tiraba La sovita De Scorpio No va Si Olvidate Mirá la que tiran acá Esta le hicimos todo Mirá Entergamer dice Poner cartones En los arcos En metegol Partido más largo Que los supercampeones Iba a tocar la metegol Si 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 Tal cual Que venía el dueño Y te sacaban Impulsionaba con moneda De 10 centavos Claro Era más barato Que los videojuegos El metegol Lo agarraba Con los 10 centavos Te comprabas un bazoca Que salía 5 centavos Y le sobraban 5 Y el papelito Del chiste Del bazoca Lo envolvías En el 5 centavos Y giraba Y entraba La moneda Que rato Aguantá Emocion Rata 2 a 1 Te comías un chicle Te comías un chicle Y jugabas igual Al metegol Ah Era tremendo Que niveles ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Hasta que Los piratas De los 90 Yo pensé que Le iba a poner El chicle A la pelota Entonces la pelota No se movía A la pista De Bravo ¿Alguno sabe Si se puede Cagar O se cagaba La tarjeta De Sacoa? Ahí necesita Mucho nivel Tecnológico Mucho nivel De rata Ni MacGibert Te animó A tanto Lo de Renu Saludos ¿Qué está faltando? La de Kroel ¿No? Sí 2 a 1 Van a Karsenegger Gracias Entergamer Gracias por seguir De México ¿Cómo va esa? ¿Cómo va esa? La de Kroel La demora Creo que no bajan De Shakuma Pero después De estar bien Saludos Tochiro Mesa Daniel Ahora están jugando Brasil-Chile Lord Jairo dice En algún momento Caían un par de fichas O monedas De 50 centavos De la cascada Y el que llegaba Primero Ratoneaba la ficha Sí ¡Gracias! ¿Qué es lo que sigo Haciendo Ahora Ahora lo mando A mi nene Cuando entramos A la casa De video Que tenemos acá Él entra directamente A la cascada Porque A veces caen De la nada Lo mandas a pegar Lo mandas a pegar Un par de patadas ¿No? Ah, fue un nene Yo no fui Es menor Es menor No le pueden hacer nada Él ya sabe Es una cascada Y mete Es doble Viste De los dos lados Y mete la mano En los dos Y a veces encuentra ficha Sí, sí, sí A la mierda Porque en la cascada Está en constante movimiento En algún momento A veces se mueve algo Y Eso sí Le queda un solo brazo Al nene El otro Lo perdió En una cancha Yo me quedaba Como dos horas Esperando que caiga Una ficha Y en los videojuegos Que tenían Que estaban Bien Bien armaditos Todos tenían Hasta piso rebaladizo Los baos se tiraban Cuando escuchaban Un ruido ¿Me acuerdas? Llegaban más rápido Rebalando Era un deporte Claro Sí, lo va a llevar Suarzener No, ¿qué hizo? Todavía no Ahora sí Tres a uno Para Suarzener Felicitaciones Bien ahí Bien ahí Bien ahí Voy yo ¿Quién es Mora Creat Perdón Mora Creat TV Estaba con ese nick A ver Si lo puedo etiquetar Etiquetar Mora Ponerte disponible Listo Mandale Mandale Que me mande Digo Nunca faltaba Que te ponían La rodilla Para que no le hagan Tío O te agarraba La remera Gente En flippers Ejemplo En el Mario Tenés vida infinita Para ir infinito ¿El flipper de Mario? Sí No, no No lo conoz Familia Adams Ah Familia Adams Yo dije Mario Brof En flipper no lo vi nunca No Acá llegó Mirá vos Bien ahí ¿Cuál ¿Cuál le está pasando? La mía Estoy jugando yo ¿Estás jugando vos? Sí Vamos a ver esa Uh Va a haber lag Va a haber lag Y Zaga Ya fue Zaga Versus Ging Te apagaban la máquina Los más grandes Y le ganabas Olvidate A mí me invitaron A pelear A mí también Y querían pegar Porque le ganaban En KOF 98 Ah A mí también En el 98 Yo no lo jugaba nunca Gané Una pelea Era muy chiquito Yo tenía 15 años Pero bueno La persona esa No estaba muy Muy bien Sí Sí Obviate Obviate Sí Son los pendencieros Los que te querían No Este creo que jugaba Con 10 No jugaba Con todos los jugadores Estaba como Complicado Frank Eh Chinga Te manda saludos Franco Pérez Zambata Saludos para chicas Altas Es el amigo Franco Pérez De Santiago Franco Franco Santiago ¿No? Sí Franco Pérez Claro ¿Y qué me gusta? Franco Pérez Ah no Franco Santiago Creo que us Franco Santiago Franco SGO Y ya me equivoco Y ya me equivoco Si no me equivoco Se confirme Franco A ver Uh Unas peleas terminaban En la calle Cuidado Es más Acá En los arcades Que había acá Había unos vagos Que Iban y ya Directamente Te pedían guita Acá dice Lord Que va contra Croen Pero no lo ve Conectado Ahí lo etiqueto En Whatsapp Acá en Santa La mafia Estaba En los clavotas Claro La mafia Olvidar Era la pesada Dice Franco Santiago Que es Franco Pérez Que es Franco Santiago Y también es Santiago Los dos Los dos Los dos Ah bien Saludos Y estaba la mafia De los aprovechadores Bueno Y en los tantros Que corría de todo Corría la droga Falopa Alcohol Pucho 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 era lo más normal En esa época Si bueno Pero Venían las máquinas Con cenicero ¿Se acuerdan? Que venían las máquinas Con cenicero Linda época Si venían con cenicero Estaban todos quemados Si 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 En donde era yo De donde iba yo Abajo Estaban los pools Era la zona turbia Donde estaban los pools Era como Aparente una plaza No Mike Acá Acá En la ciudad En la época Del 2000 Más o menos 2000 2001 Abrió un pool Solo pool Solo pool Y se vendía cerveza Dos man Y le dije Lo tuvieron que Cerrar Porque A los dos o tres meses Ya eran tantas Las peleas fuera Acustizaron a varios Viste Se cagaban a tropar Cerraron a la mierda Se mamaban Se complicaba Se complicaba Era muy barato Eran en pleno centro Y un peso de la cerveza Olvidar No Era una locura Tenían que haber limitado La gente Con un ponido Más caro Un peso a la cerveza En esa época Si estaba un peso La cerveza El Marlboro 10 Estaba a 75 centavos Claro Sí, sí Una locura Saludos Martín Mayden Gracias por seguir Gracias Carlos Carlos Maldonado Gracias por esa manadita bro Esas rosas Rosas, rosas Están maravillosos ¿De dónde sos Carlitos? Me lo llevé ¿Te quieres llevar el segundo? Mirá Welcome back Welcome back Welcome back Falta una Vamos Pet Te dice Punisher acá Saludos Punisher Mi viejo fumaba derby 65 centavos El paquete de 10 ¿Qué nivel? No, pero los que fumaban 4370 Un olor hijo de puta Durísimo ese cigarro A Chinga Salta Lo veo fumando 4370 Sí, yo también Empecé a fumar Con los que fumaban Mis tíos imparciales Oh Oh, los imparciales Mi hermana Trabajaba en una tabacalera Y yo traía los fardos enteros No Y después Y el tío Y vivo el tío o no Que el tío murió Claro Pero bueno Él me dio data Me dio La vida me mostró eso Para matarte fumando tabaco Por lo menos yo vi Dos personas Que se clavaban Dos paquetes enteros De 20 por día Nunca le vi Salía aire de la boca Solo me salía Siempre salía humo Y de pendejo Entonces digo Bueno Si te morís con tres paquetes Con uno no pasa nada Pero igual murieron Pasando los 60 años Entre 60 y 70 Es mucho Ya está Lo que pasa es que Depende Depende La esperanza de vida que tenga Y la familia también Hoy en día 60 años La mayoría de los viejos Recién son abuelos Ponecte Y olvidate Quien sabe nada Quien disfrutaba los nietos Por lo menos 10 años más Si pasa eso El humo te hacía agarrar cáncer Del 43-70 Last day dice Estoy No fumen No fumen Last day dice Estoy Ya pasó Tanner Ya pasó Tanner amigo Last Saludos Elia Saludos bro Shokis Los achalai Ah Achalai no los conozco Shokis Si Shokiclub Imparciales Ya no existe más Que tiempos aquí ¿De dónde son Los achalai? Ah Eran los baratos En el norte El paquete Traía 50 Creo Porque la abuela Mi abuela decía Una frase que era Achalai Dijo la abuela Se viene el frío Dice Acau En una época Vendían el Jitans Negro El Jitans Cortito Negro Ok Y vos ¿Qué opinás Los saborizados Mesa No O los que Tienes para apretar El cosito El botón No 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 le apreto Son los que fumo Yo, boludo ¿No te gustó? O No No, no, no Me atrasco Pero si me da Y no lo apretas Es que da igual Claro Está complicado Las damajuanas De vino reyes Los dulces De Rossi Gracias por compartir Ahí Gracias Gracias Carlos Un buen paso de Cernet Un buen paso de Cernet Coca de coclea Buchito La coca No sé jugando yo Elías No sé jugando Guilex dice No sabes jugar con Guilex Y Sabe, sí Pero bueno Está frente Me atrasco de Cernet Me atrasco de Cernet Me atrasco de Cernet Pogua dice Con Guilex Ese fumaba muy viejo Después se pasó a Derby Y Pogua que fumaba No usa el revés Dice Listo Claro No usa el 3 a 1 Dante El cachetazo Reversal ¿Cuál ponemos ahora? Pogua Pogua fuma mal bolo Cuidado Cuidado Esteban Tanner ¿Cómo? Daz Contra Esteban Tanner Dale, dale, dale No sé jugando Yo lo dije Era un Era un mexicano Contra Un argentino Pero no No sé yo Eh Tanner Tanner No lo encuentro ¿Están jugando? Ahí se estaban etiquetando Ah, ah, bien, bien Pasamos ese entonces Uh, mirá la que dice DJ Tricky acá Eh, vienen esas cataratas Que tenía Como una guía Que vos podías mover El fichero O sea, donde caía la ficha Lo podías mover Y apuntabas ¿Están jugando? Y con esa Le pegabas un soplido fuerte En seco Y tirabas la ficha No ponías ficha Obviamente Con el mismo viento Hacías que caigan Esa era buena también Esa junto la vi Claro, pero tiene que ser Son Son eso Son unas cataratas Especiales O sea, especiales Son únicas En esas las podés hacer ¿Viste? Son como un tubo La ficha cae por un tubo Y cae justo Y ahí Con esa le pegaba Una soplida La hacían mucho Ya me acuerdo No Río versus Río Si la habrás hecho El sabor Oba Las galletitas Se compraban sueltas Bueno Ya entramos En la melancolía Ya lo bajó Chicos ¿Cómo? ¿Estás jugando? Es que Mantaner Contra Das ¿Ve? Si, si Se bajó recién Croen Así que avanza Cairo Por loser Ah, pero no Entro yo No, basta que Estás jugado ¿Qué tiene que ver? Me pasa la cuenta y juego Me creo una Croen Con L Croen Más falsa Era la cuenta Gracias Se ha olvidado Por participar 3-1 ¿La perdiste? Si 3-1 Para beginner Muy bien ¿Pudiste pasar el guile ese Que dijiste? ¿Lucer o no? No, no, perdí No, perdí Un winner Contra Mora Creativity ¿Pudiste que te tocaba Otro guile o no? Eh, me guile Porque a veces juega Con guile Pero no Me puso Me puso Ken y me Con Ken Muy bien Igual Bien ahí Ah, igual después Me tocaba Las Day Iba a perder Porque Las Day Me pone Vega Y pero Vega Contra Sangre Y le tenga ganar Eh, si lo alcanzás Las Day Si lo alcanzás Las Day No se queda quieto No lo enganchás nunca Casi todos los Vega Le ganas Pero las Day No Sabe jugar de vida Pasa que las Day Usa Sangre También Entonces Conoce las debilidades De las ventajas Sí Sabe ganarle bien Con Vega Te pega uno Y después corre Toda la pantalla No le podés Ni chiquear Nada Necesito acordar La El El meme ese Que pusieron De Ryu Contra Gile Que pega Y se va Y se le 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 va Ese es el Gile De carnicero Y saca una Una que te Que te Munga raso Chico Y ya está Después no la agarraste más Buena Agarre No Si el Vega Esperas Y suenea bien No hay chance Saludos Si Ruggero Que te Quiere No Como Dropeó Ahí Bah Hizo mal el combo No dropeó Ahí está Esteban Versus Das Esteban Versus Das Esteban Daner De Chile Contra Das De Argentina Mech Akuma Contra Schwarzenegger Uy Que pelea dura Si no Tenemos que Mech Contra Schwarzenegger Mech Akuma 2 Mech Akuma 2 Mira Mira como Que cargó Bien Buena Por Das Esto Está Uno a Uno Sange Buzsake ¿No? Aparte De Sange Buzsake Schwarzenegger Y a Bison Y a Sange Aparte Por eso Aparte De Sange Ah A Bison ¿Y con Ken No Lo Vi Se Vino El Dalsing De Esteban Gran Player Esteban Multichar Esteban Arcade Ah no Este es Esteban Tanner Esteban Tanner Tiene Buen Dalsing Muy Buen Dalsing Y Después Últimamente Usaba Zagat Muy Buen Zagat También Que tiene Adalsing Que le metes Zagat Mech No Mech Le no le mete Zagat Sabe que pierde Igual Le estoy agarrando A poquito La mano Pero no Es difícil Prefiero Perder con Bison No Que muerto Lo que pasa Que Bison Lo tenés Nivel C Pásenla De Morita Dicen Acá Saludos Miriam Gier y Bison Powa Dice que Tanner Maneja Gier y Bison La Morita Es Switch 1-1 1-1 Con Skate Y Es que Skate Con quien Con Morita Mora Creativity De donde Ah es de De México México De el fin TF Para mandar un saludo A todos los TF Que conozco Al Herrero Por ahí No conozcas No les mando Conozco Acá Pero es que hay Grande Atlus Atlus Es de Chile El amigo De los Retro Mancos Streamea Para Retro Mancos Ah El de Retro Mancos Igual que Casi Gano Los dos Streamean Para Retro Mancos Así que un saludo A todos los Retro Manquianos De Chile No No pudo Casi Gano Me vas a acordar Porque Es el Nick Atlus La ¿Cómo es? La empresa Creadora De Guilty Gear Ah Mirá Ese Nick Me tengo que poner Yo Casi Gano No 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 Nom top 3 Nom top 3 Que buen Tremendo Ahora Das ¿Cómo se recuperó? No se agarra a Ryu Dice No Lo que pasa es que Darksing agarra De un rango más Dejano a Ryu Si Ryu no está pegado Darksing No lo puede agarrar Lo que tiene que hacer Cuando Darksing Intenta agarrar Es hacer El Shoryuken Se perdió Un Chain Das En el match anterior Que se llevaba De Rampo Este se puede poner 2 a 2 Tanto Floreo a Tanner Pero Das está A un round Nada más De 2 a 2 La De esta match point Contra Beginner Oh Mirá el cross Que le hace Como pega Ahí Esteban Tanner Match point Daltsing Mi padre Y C.M.A.T.E.O Quiero volver a jugar Todas las personas Son hechos por Atlas También Con la patada Y con la patada Y con la patada Otra se regala No sirve nada No No es que No sirve en realidad Pero En algún momento Tenés que tirarla Para poder alcanzarlo A Daltsing Y que Daltsing Se equivoque Claro En realidad Es por eso Y aparte Saber cubrirte bien Cuando termina La patada del helicóptero Porque Si no te cubrís Te va a pegar A un golpe medio O te va a agarrar Entonces Hay que saber Marcar Bien el Shoryuken Y si no sale El Shoryuken Tenés que estar cubriéndote Y no Lo que pasa es que Es buen Daltsing Pero igual Así y todo No falla Dice Daltsing No Daltsing Si hace un juego perfecto Es muy probable que gane Qué bien que la hizo Pero Venga Eso tiene que ir muy bien Ahí era un Tatsumaki Ahí era un Tatsumaki Ahí era un Tatsumaki Y lo ganaba Tres uno Ya está Tres uno para este ventana Espectacular De término Amigo ¿Cuál ponemos ahora? Y la tuya Contra Starsenegger Ok ¿Y quién es más rápido Porque cae enseguida El Shoryuken? Ya no Escape for life Ah bueno Crea 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 Creativity Creativity Sí Rarísimo Bien Tanners Mandame Etiquetame luego a Coso A A Sarsenegger A ver Ahí está Ahí está Escape ganó Así que Muy bien Espectacular A ver cómo viene este Challong Black Day Le ganó 3-0 a Benignan Tanners Complicado Atlus Ahí me puse a googlear Porque había un juego Que yo me acordaba Que empezaba con Atlus Y el Power Intic Los Power Intic Era bueno Atlus El Power Intic Sí 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 Y Uno que yo jugaba La Nintendo 64 La Snowboard Kids Es una especie De Mario Kart Pero Snowboard Estaba muy bueno Escape for life ¿Qué pelea se viene? ¿Estás jugando Esteban Tanner Contra Es por torneo ¿Esa? Contra Balsamand No ¿No? ¿No? ¿Se puso a jugar Y no era por torneo Ah Lord Fire Escape for life Vamos Vamos con esa Dale 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 Claro Porque la de Balsamand Y Esteban Tanner De FT5 ¿Vos te han eliminado Esteban Tanner? ¿Balsamand? No Balsamand está con Nada que ver Lord Jairo Esteban Tanner No pero Esteban está en el final Nada que ver Por eso Se puso a jugar Porque tiene tiempo Capaz Si 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 Bueno Buen héroes Pegazo Muy buen Voy pasando Lord Me gusta Lord con Escape for life Por lo menos Hasta que aparezca Sorsenair Sorsenair Dale Dale Hay que ir recién Igual Dale Una chipeada Una chipeada Nomás Un Hadouken Buena patada Cruzada de niveles Gracias Guille Gracias por esa rosita Gente Y juego de navesitas 1943 fue el primer Oh Que bueno Que estaba ese Y el 42 ¿Por qué no jugaste el 42? Claro No Estaba en otro juego En Rider No El 42 Es un classicazo Este venían Casi todos los Multi Cartucho Multi Se los llevó Porque encima 1943 Era RPG Porque iban Modificando la nave Le ibas agregando O velocidad O poder Ya era Más RPG Estaba bueno En 1913 No era No era arcade Después estaba La Striker 2045 Ese si Tenía Lo pasabas Yo lo pasaba Una sola vez Nada más Ah pero En la segunda vez El jefe Era imposible De la época Cuando vos lo dabas vuelta Y después El juego se ponía más difícil Claro Le ibas a dar vuelta Claro En el Mario Los tortuguitas Se volvían caparazón negro Claro Los Como es Los No Los Koopa O sea Los Como es Los marroncitos Los Koopa Los marroncitos Tenés razón El caparazón quedaba igual La tortuga quedaba igual Eran los marroncitos comunes Se volvían caparazón negro Tipo bombita No sé qué son Claro Que era más difícil Obviamente Claro Y aparte caminaban más rápido Sí Caminaban mucho más rápido Todo era más rápido La nube era rapidísima Yo lo pasaba Lo pasaba dos veces al Mario Ah verdad Pero completo O cortarme camino No Con todos los Warps on Ah Con 8 o 10 minutos Te lo pasabas al Mario Con los Warps on Sí Haciendo los cortes Sí Sí Tal cual Porque si no Es largo Tenés una hora Por lo menos Sí Es la risa Claro Claro Tienes que irte a la 1-2 Y ahí pasas a la 4-1 4-2 Y ahí pasas a la 8-1 Exactamente Y el Sí El otro día estaba viendo Porque lo jugué de grande Ahora con los emuladores Lo tenías que pasar 8 veces Sí Para desbloquear El mundo 9 Lo tenías que dar vuelta 8 veces Joder ¿En Super Mario Bros 2? Claro El 9-Level Que salió solo en Japón Y acá De este lado del mundo Agarraron otro juego Y lo Le pusieron el spray de Mario Porque dijeron No En Occidente Son muy mancos Así que vamos a darle Este juego más fácil Pero el verdadero Super Mario 2 Solamente salió en Japón Mirá Lo voy a jugar después Ahí está Sorcerer Me gusta Me bajo el save data Del nivel 9 Ah, claro Saludos Punisher Esto es ¿Qué fase de loser es? De match Ahí voy con Sorcerer Lord Jairo Skate Ok, match ¿Es winner o loser? La mía a winner Loser ¿Qué no bajó Skate? Tanner creo que lo bajó 3 a 1 Buen Ken Sí Buen Ken acá de Jairo Saludos Javier ¿Quién tira el duke de fuego? Sí Lo tira de manera aleatoria Pero no lo puede tirar manualmente Round 1 Fight Yo juego No, como materia pendiente todavía Es pasarlo A final fight Ah Con todo el crédito Hay trampas ¿Viste? Para hacer tiempo Para hacer tiempo En algunos lugares Para no Arriba del tren Hay como infinito También Ah, también El otro día Lo jugué Roto O sea Ahí no Pasarlo bien Nunca pude Es que es jodido Son juegos que tienen trampas Para el jugador Hacer trate Mesa Hagan Saludos Danielito Gracias por seguir Gracias Otar Por seguir también ahí No, George En el primer round Háganme acordar Después que hablar De la duke de fuego Que les cuento una anécdota A ver En un punto Dale Cuando Pasás el El Street Fighter Lo pasás Sin perder Ningún round Tienes el final alternativo Se lo oían decir La perfecta Que cuando termina Todos rompen un tacho Sí Sí, sí, sí No En qué versión del juego En qué versión En este En Champions Ajá Sí La perfecta Sin perder Ningún round Tienes el final alternativo La perfecta Le decíamos Sí Después de eso Se ponen a pelear Te pasan un par de peleas Rapiditas En una pelea Ryu y Ken Pero en el stage De Ken Pero no está el barco No sé si lo Sí No No me acuerdo Pero Una vez En esa pelea Ryu y Ken Todos los aduken Que tiraban Eran de fuego ¿Verdad? Una sola vez Me pasó Muy bien Y lo googleé Ahora por todo internet Y jamás Jamás No tenía un video Porque es raro Porque eso 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 no se genera Sobre el momento Debería ser un video O no Ese movimiento de peleas No 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 Ahora no recuerdo Tendría que Hacer dos veces Aunque para que suceda Claro Porque si ves un video grabado Por decirlo de alguna manera No cree igual que haya videos En esa época No Para mí que se genera Tiene como un Código Que se genera Siempre la misma pelea Pero lo que pasa Es que el aduken de fuego Es random No No Dijeron que era random Sí Supuestamente Es Uno Sale en uno De En una En no sé En mil Sale un aduken de fuego En Uno en mil oportunidades Sale un aduken de fuego Y Claro Claro Capaz que se consiguió eso Y se bubeó ahí Con todos los de fuego Se me ocurre Sí Se habrá bubeado Pero fue Cuestión de que Todos los aduken Eran de fuego De los dos De Ken y de Ryu Claro Sí Bien Bube Bien Bube Miren 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 Y después todos hacíamos La perfecta Y nunca volvía a salir Ajá Sí Es que Se lo está por llevar Match point Por Skate Con Guile Complicado El Lord Jairo Complicado El Lord Jairo En el rincón Ahora No va a que El mejor Ryu De Argentina ¿Cómo? Se nos va El mejor Ryu De Argentina El mejor Ryu De Argentina Y Poba Que no mira por TV Poba ¿Cómo vas a dejar Que sean mejores Ryu Lord Jairo Para Match Lo tiene en el corner Quiere meterle Perfect A ver si puede Ay Ya Aguantó la presión Pero igual Lo vuelve a tumbar Acá Skate Se lo llevó Tres por uno Señores No Tremendo Vamos a pasar la de Match Pasamos la de Match Bueno Reversal De Guile Skate Lo tiene muy Departificado Uy Falló la infinita Tiene oportunidad Match Falló la infinita Schwarzenegger Saludos a la vela Bien Un error Un error A ver Match Akuma Contra Schwarzenegger Schwarzenegger Otra Match Un error Un error Si Ahí si te levantes Con este modo escalón Match Si le podes ganar al Schwarzenegger Jajaja Saludos Daemon La Pecheo dicen acá La Peche La Match Akuma Rojo le gana 2 a 1 a las Day Estamos en el móvil Donde Rojo le gana 2 a 1 a las Day Ampliaremos en instante Muchachos Mi salió la duken de fuego Vamos a contar A ver Después salió 1 común Jajaja 2 2 comunes 3 comunes Claro pero son el 1000 en cada situación O sea que es imposible Ah Ah ok ok Claro Es como una ruleta automática Es una probabilidad 1 de fuego cada 1000 oportunidades 2 de fuego a la vez nunca vi Uno tras otro nunca vi Pero Todo puede salir ¿No está el hombre mufa? Si está Saluda hombre mufa Jajaja Saludos ¿Quién es? ¿Que está ahí? Punisher Se está saludando a Punisher acá El hombre mufa ¿Dónde está? Pregunta por vos ¿Voy a votar por Mech ahora? No No Lo estamos mandando a Mech Decime que lo tenés bien a Schorzener Estarte ¿Eh? No Decime que lo tenés bien a Schorzener No Ahí era Shoryuken Mech Shoryuken invertido ahí Ahí cuando te cruza Bison Y te deja para el otro lado Tenés que hacer el Shoryuken invertido Y le pegás Porque él te va a intentar agarrar siempre Y ahí se la pegás O si no Tatsu Como dice Powa También Tatsu sale Ojo Ano 3 a 1 Bueno Gracias la de participar también Lo que pasa es que el Tatsu no te voltea Entonces Ahí no sé si salga Saludos Cristian Gracias por esos likes Ponele eso tío Si ponele Zagat Por si te cambia a Sánchez después No te va a cambiar a Sánchez La cae igual Claro Pero el tema es ganarle a este Bison Claro Pero Está entrando Daniel para dar unos consejos De como ganarle a Bison con Zagat Si Daniel Si Daniel Menos que tiró el de A tu que No sé si No te hagas alternativas que no son piratas de una buena fuente de un gamer grosso 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 que es combo a rg él me dijo que no son versiones piratas son modificaciones en versiones beta test de capcom no no es un mujer y no no son versiones pirateadas sino son testeos que hacía en su momento no vamos a ver que no hay para que te traga que mal jugué para que te traga lo mofaron lo mofaron un error bueno da versus creed anda por ahí saludos top gamer retos extremos saluditos a ver que nunca perdió como siempre esta estas versiones de street fighter que la velocidad era aumentada y demás y ahí les sacó la idea para hacer el hiper fighting pero también la gente reclamaba las velocidades acá lo que dice fernando dice que era pirata pero capcom lo tomó porque era muy popular y ahí sacó el hiper fighting lo que estaban haciendo digamos estragos en la la máquina era mucho más barata y bueno acá argentina jamás jamás llegó una original no saludo 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 al alfa alfa 1 y alfa 2 el alfa 2 me gusta el alfa 1 no me gustó tanto cuando lo vi si era una locura pero después jugándolo no está tan bueno ahí lo rete a rojo lo rete a rojo te saluda mech te saluda extroger saludos tío extroger como va el abuelo te toca el twitch vas vos mech de vuelta? si si estoy esperando a rojo otro vison te toca otro visonte está difícil esto rojo de pegar lindas si en tiktok tenes ese chat como lo tenes en en tiktok? para el bot que habla? no para ver si tenes chat como en el twitch tenes un chat estoy en tiktok con chat si 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 la gente esta comentando acá yo leo lo que a donde esta ese chat como lo puedo ver y tenes que entrar al vivo de mi tiktok si y bueno vos entras al vivo y tenes el chat ahí que se esta viendo constantemente que raro no me sale el chat estas en celu o en compu? compu si esta esta ahí osea la gente comenta que raro que no te salga chat like a ver permitir el comentario permitir regalo de actividad etc 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 no esta todo esta todo perfecto a ver y no esta buggeado osea no esta limitado nada cualquiera puede comentar chat ampliado consejo de interacción los espectadores principales regalo fíjate en whatsapp a ver ya te digo ya me fijo whatsapp no lo debes tener oculto fijate en la frentita que esta al costado a la izquierda proba eso viste que a la izquierda si pero no sale ese mensaje a ver yo me fijo con mi cuenta tiktok a ver si lo puedo ver con la aplicación yo mismo a ver si me puedo ver perfil aquí en vivo ya te digo a donde sale el chat no sale a la derecha el chat una lista a la derecha mirá ahí te cae alguna captura vale vale mirá yo mismo me escuché lo mismo que dije Ahí está, mirá, ahí te pasé de chinga. Esa es la app. ¿Puedo tener Windows 7? Bueno, de última, bájate la app. Te puede bajar la app de TikTok. Pero igual se abre con el navegador. Al fin y al cabo, en realidad es un alquiler que dedica al navegador. Pero del lado derecho, lo debes tener oculto o algo por el sitio. ¿Quién está jugando? Para el chat lo tenés que habilitar en Team. Sí, Entergame. Sí, sí, sí. No lo active ahora porque entre todo lo que estamos hablando, por ahí el chat interrumpe demasiado, ¿viste? Porque por ahí los otros chicos que están transmitiendo en Twitch, Mech Akuma 34. Entonces se nos mezcla todo entre lo que dice el bot, lo que digo yo, lo que hablan ellos. Entonces no lo active por eso. Pero cuando estoy solo, sí lo activo. Sí, Punisher. Ya, ya, ya. Estamos solucionando un problema de chat que tenía ahí. Pero ya estamos, ya estamos. Ahí estoy poniendo la de Mech Akuma. A ver, Mech. ¿Dónde está, Mech? Ahí está, con rojo. Se viene con rojo. Gracias, Triki, por seguir. Gracias, gracias. Después de un día de Entergamer, si te querés sumar al Discord en un torneito, en un stream, bienvenido. Bueno, tenemos a Mech. Ganan uno a cero. Vamos, Mech. Vamos, Mech. Aprovechamos este momento para decirle a la gente lo que están mirando el stream, tanto en Twitch como en TikTok. Que le peguen una seguida al canal. Y si se copan, peguenle una suscribida también, que ayudan un montón. Y mandarle un saludo a mi tía, Marta. Hola tía, estoy en la tele. Hola Marta. Estoy antiguo, estoy en la tele. ¿Cuántos años tenés, Marta? Un saludo para todos los que me conocen, esa era Clashy también. Claro. Y para vos, mirá de quién te burlaste. Esa era el nenito, ¿verdad, no? Sí, la nenita. Mirá de quién te burlaste. Qué buena que está esa, hermano. Clásica. Clásica. ¡Opa! Bien ahí, rojo, que se lleva al primer round del segundo mar. ¿Cuándo vuelve Fighter Latino a los streams? ¿Cuándo vuelve Fighter Latino? En... En... Díaz. En Díaz. Ahí ya está... Bueno, hay una noticia para anunciar. A ver. pero ya vuelve fighter latino y vuelve tengo el rumor que vuelve por tiktok puede ser vuelve por no, vuelve sigue en youtube y en tiktok va a ser el canal propio mío con otros juegos me mentiste dandy nada que ver el tiktok va a ser me mentió dandy ahí voy a mostrar mis habilidades en los juegos de nes no sé cómo se llama un wildlife to final no sé, algo así no sé cómo se llama en inglés claro, ganar con una vida y si no, los speedrun también saludos, powa, kekos rojo pega más que alberto dicen acá no, durísimo el chat está on fire para vos, para vos para todos ustedes decime que me querés decime algo lindo te quiero se viene, se viene el podcast triunvirato triunvirato friki triunvirato geek sí, sí se viene el podcast también ¿de qué? pero ¿quién no administra su podcast? ajá, ajá se vienen muchas cosas no un podcast de fighter latino no, porque a mí me llegó la invitación pero no contesté todavía porque tenía que pagar inscripción ah, claro sí, obvio claro que te cobran el micrófono no ahí estamos entrando salía a fumar pero ahí estamos entrando a la pelea de Mech Jason pega más que padrastro ebrio no, facha saludo ahí está pero el facha no lo ha querido nadie jugó con vega ¿qué jugó con vega hoy? en Fran no sí, hubo una pelea con vega pero bueno era un vega nivel de C esteban arcadio las deis ah, pero las deis jugó con blanca no lo vimos al final jugar con vega ah, pero jugó contra veginas claro un juego blanco bueno, rojo uno a uno de coste rojo bien, fachita bien, todo tranquilo ya estamos en torneo relámpago muy bien pero como estoy de D-Aper se está peleando ahí muy bien con los haduques bien, bien bien parándose throw se lo lleva para el corner y se lo lleva muy bien Mech llegándose al primer round de este tercer encuentro ¿te hacen torneo relámpago? ¿cachas? ¿vos también? ¿cachas? ¿o boludeando nomás? ¿cachas? 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 dale Mech ponete la pila ¿cachas? el troll 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 te va a gastar toda la vida el rojo te va a sacar captura rojo es el de carnicero argentino saludos gracias por seguir buen señorío que reparte Mech no ese calentó perfecto ese chain con fin no hay que errar ahí está difícil está difícil el de buenos aires 2 el de mendoza 1 vos has nacido en la plata Mech no en capital el capitalino 2 el porteño 2 el cheto 2 contra el paisano de mendoza rojo también es capitalino porque es de mendoza capital buena parte de Mech dig throw cubre bien vamos a ver si tiene que salir de ahí casi se come la tindita otra vez uy muy rápido ese Hadouken muy bien está en la distancia perfecta está haciendo el juego que tiene que hacer que él palmas y arriba y arriba ya lo tiene ahí está muy bien Mech pensé que venía cara cancel pero bien bien respondía bien está match point para Mech ya lo tiene Mech va a soñar con Bison hoy ahí está bueno yo no que a ver no salto mal salto mal Mech está un golpe Bison saludos delito corazón gracias por seguir a ver si confirma si Mech citaciones bien Mech buena 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 Daz y Skate como salieron están jugando están jugando ahí la ponemos Luz gracias es la de Petch es la de Petch algo más a ver Daz y Skate for Life está jugando está para vos DJ Triki para vos Triki saludos Toro Melo Toro con Pomelo vino Toro con Pomelo esto está 2 a 2 mal por ahí para Skate uy durísima esta pelea no pero no por eso no por eso está jugando con miedo Daz buena a ver si ves tú no hay sin miedo después de Daz no ahí no no quiso hacer yo vamos vamos por esa lo tenía entre el 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 no 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 lo confirmó boludo ahí confirmada esta doble match point y dos a dos doble match y lo ganan de a ver un fan de para mí lo ganan de skate lo mofaron, es mofante japish, japish modo mofayon esta de moda japish, japish empezó a aparecer en el programa el de mala fama ahora en todos los cortos de vídeo el japish saludos center gamer nos vemos buenas noches gracias por estar gracias bro, gracias nos vemos la próxima mañana desafío argentina, chile buenas vamos das, vamos das si, 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 si un gran das bravo como se lo llevo como la ganan la mufada sirve, todavía esta vigente esa mufada la mufada, que poder loco mufante doblas ya me voy a poner, me voy a crear ese link en fight cada mufante doblas mufante doblas 2 mufante doblas 2 mufante doblas 2 mufante doblas 2 cabe al final ide a las com Kathleen me anteriormente ha unlikely venía la familia que vinieron y bueno es que quede suplente pero no fallo nadie así que me pude jugar es justo, hoy no falle nadie es justo, hoy no falle nadie siempre falle Vamos, vamos con la final ¡Corsener contra Esteban Tana! Dante, Mufasa 2 Cerveza, ahí mando mensajes Lo que conseguí en el kiosco Lo único que conseguí Ahí me mandé una fotita al grupo ¡Ajá! ¡Apruebes! ¡Puede la división! Eso no es horrible Sí, horrible Las Dei, está puteando Yo cuando me ponen Bison Yo directamente me dejo perder No juego directamente ¡Ajá, mentirosa! ¡Mentirosa, internet! ¡Ay, me dejes que perder! A mí me encanta Lo único que juega contra Bison A mí me gusta Bison contra Guile Por ejemplo, está buenísimo Vos siendo Guile, vos siendo Bison ¡Ah, Bison, Bison! ¿Y contra Sánchez? ¿No te gusta Dante? Pero no es Bison, es Bison ¿Eh? No es Bison, es Bison En realidad es Bison Bison Claro El acento en la O no va Ven aquí, Bison Y en Tucumán le dicen No vas como Mech que dice ¡Leoken! Le ponen acento en la O ¡Leoken! Es Leoken Pero era así Igual Es una tortura Cuando jugás con un Guile Que te tortuguea en la esquina ¿Sí? ¡Caíson! Después está Lovisón ¡Caíson! Después está Lovisón Que estaba Lovisón Ya no está mal Lovisón, pobre El Lovisón El Lovisón del Oeste ¿Quién es Marine Sport? ¿O Fort Marine? Alan Hay El séptimo hijo varón Es Alan Hay Ahí está el presidente No, pero el de Brasil Saludos Gerardo Hay un Fort Marine El campeón De la vieja escuela Acá estamos Grande, grande Splasher del Champion Estamos acá Menos yo Está el gran Los Tracks Menchakuma Dante Dullas Leyendas Del Champion Edition El chingasal Lo nombró Lo nombró Lo nombró Chingasal que tiene más off que Crescinde Bueno, imagínate Solo eso, chingasal que es la leyenda Ya Diría un pura sangre, nada más ¡Esta! Uy, no lo estuñó Puro, puro olor a pucho Que le funciona El popular El popular vieja escuela Que de la escuela no aprendió nada, pero bueno Se llevaba de Street Fighter a Mars Hablando de Final Fight Yo jugaba Que estaba hablando chingas Yo jugaba el Mixty Final Fight El de Family Esa versión es Eran chingas Esa versión es Esa versión es Chiquitito, si Sí Una versión oficial Oficial Ah, es oficial? Sí Mighty Oficiales Dos a uno Está muy bueno Está muy bueno Ven ahí, ven ahí Sí Sí Eh Dos a uno Para George Sengel, eh Está ápero Si chinga solo sube fotos de sus patas en la cama Tu amigo Crespinde Crespinde mañana tenés que estar Es verdad, porque la galería de Misero está llena de fotos de pies en una cama Así que calculo que son las de él Me parece que vos tenés un fetiche Se tenía que decir Se tenía que decir Un caniche tenés Un caniche tenés Como el de House of Angels Arsenegr es como yo, ahora va a cambiar, va a poner el Sangle Nooo, mirá el combo que se perdió 2 a 2 Se viene Sangle, ya quiere ganar con Sangle, seguro es Arsenegr ¿Cómo se lo perdió ahí? Saludos Raiden, gracias por esa monedita Saludos Raiden Saludos Raiden Saludos Kunlao Saludos Con Sam me veo bien Se las trae Pero con Con otro me veo muy mal Oh listo Se terminó Se terminó Nooo No, tenías que haberlo tirado para el rincón, papá Renú, enseñale La parte no tendría que haber cruzado Era débil, ¿no? Débil, agarre y ya quedaban al rincón Exactamente, girando en sentido anti-horario en ese caso Así todo clavó Perfecto Perfecto Gracias Raiden, gracias, gracias 3 a 2 se lo lleva a Sangle En la final Matando a Wilson Bueno, voy con Dash Che, elige Schneider Che, elige Schneider cualquiera 3 a 2 se lo lleva a Schneider cualquiera Estaba empezando a servir Borracho Gracias Raiden, gracias Raiden Arrancíte el Wistacho A ver, Dash A ver, Dash A ver, Dash A ver, ¿qué sigue ahora? Dash contra Mechacuma No quiero buffar a nadie Porque después me dicen que no están en podio Pala, pala, pala Para todos, mangas de culiao Muteate Dante Ah, hay que jugar con la mufa y todo Claro Lo único que se hacía era Uy, me decio suerte, Dash Estoy complicado Que olor Jairo No le podía hacer nada Siempre desea suerte Váyanse bien al pingo, mangas de culiao Saludos Jairo Ya sé, dos horas que hableando Y ninguno me da vueltas Acá Luciana dice que le pareció Que había una voz rara ahí Y nosotros ni te escuchamos Claro, conocida Dale, saludo a Luciana Saludos a Lu Esa canción, Pregunta Tricky Esa la escribí yo, Tricky Y la hice con inteligencia artificial Todas las que escuchaste acá Son todas Porque no puedo pasar por copyright No puedo pasar música Creo, ¿no? No sé, la verdad Hay gente que la pasa igual No sé cómo pasa Pero yo lo que paso acá Son todas con inteligencia artificial Creás la letra y la inteligencia te Te genera un ritmo Mirá vos No te anda el wifi del vecino No te anda el wifi del vecino Claro, porque la gracia de la canción es que No se puede anotar al torneo Porque juega con lag Juega con wifi Y no le anda para los heads El wifi del vecino No le andan mal Claro Echen de Search Claro, Search 77 77 Ah no, ese, August ¿No tenía 77 también? Sí Sí Ah Debe ser... Uh Se me dejó Saludos, bolo Nah No, no estoy jugando, Javi No, no me pude anotar No me puedo anotar Palas, palas, palas Para todos Mangas de culiao Me anoté tarde Y bueno, entré suplente Y... Me cabió No hubo No se casero No se casero No se casero ningún placer Así que no... No hubo suplente Sí, mañana sí Mañana desafío Mech Akuma presente Eh... Va a estar también, eh... En... 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 Voy a poner ahí el látigo El que llega tarde Upa Te lo lleva Daz, eh Fino Daz, eh ¿Quién lo mandó a Luther? Gracias, bro Gracias, Montes Sí Ahí te digo Eh... Este es Bacana Está... Está... Está fino Daz, eh Está... Está mejorando, sí, sí Bueno, Daz... Daz tiene momentos Por ahí es... Te rompe la cara Y por ahí le ganás con cosas medio obvias Pero... Sí Cuando... A veces está on fire No sé si será algún churrito o algo ¿Por qué lo liquidaba en vivo? Tenía que decir No, me quemé No, Javi Esto por amor al juego Nada más Para la voz No necesitas inteligencia artificial Sí, te hace todo Te hace todo Solamente creas la letra Incluso te deja crear una letra A Pero... Tiene muchos errores la letra Claro Vos la creas vos Y te lo hace... Bien, Mech Se pone 1 a 0 Contra Daz Daz, pasame la cuenta Si lo bajamos a Mech Igualita que... Si esa letra... No la canto yo No, no, yo no la canto No... Es una voz Es una voz Totalmente artificial Hace todo Te hace todo Podés voz de rockero Femenino, masculino Ahora te voy a poner un rock Mirá Que se llama La lluvia de sangre Y escuchá Guarda todo el Stoom Después tengo uno de los Pimpinela Ah... Robaba todo Pimpinela Los Pimpinela ¿Cómo era el chiste de los Pimpinela? Jajajaja No, no me digas que tenés un chiste de Pimpinela Mijer 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 ¿Por qué? ¿Por qué los Pimpinela no usan billetera? ¿Por qué? ¿Por qué billetera mata a galán? Muy bien Mel, ¿cómo estás a full con el chinchiste? Calidad, está jugando encima. Está jugando encima. Sí, se nota que está confiado, se nota que está confiado, si no te haría de reputear. Ojo que a veces jugar como en automático te destraba la pelea, no lo usás. Te da un cruz. Lo usaste, es una pelea medio atrabada. Yo lo hago con Windows cuando se metí así. Para que se destrabe. Me pongo a pensar en otra cosa, salgo de la pelea y es como que la memoria muscular hace cosas y me destraba la pelea. Sí, pero por eso te quedó la mano así. Sí, puede ser. Estás tranquilo, digamos, sin la presión de lo que está sucediendo. Sí, no, pero incluso cuando te diste cuenta pasaron, no sé, metiste dos o tres golpes que ni las pensaste, salieron. Cuando te diste cuenta terminó el FT-10. ¿Vieron ahí? Esto. No, no, no. No, 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 no. Conviven, eh. Se viene el 3-0, tanto que lo quemaron a Daz, lo quemaron. Están muy padres. Están jugando bien, Daz, dijeron, eh, la... Ah, pero yo lo dije sin maldad Y Dante también lo hice sin maldad, pero igual te gusta ¿Quién anda por ahí? Che, Jairo ¿Qué? ¿No te anotaste a este torneo? ¿Qué? ¡Jalo! ¿Y no te anotaste a este torneo? Ya me hicieron mal cagado ¡Ah! ¡Estabas! Sí ¿Quién te ganó? La primera me ganó... Eh... Con... ¡Boluto! ¡Dos! ¡Ah! ¡Sí! Y ganó 30 a 0, ¿no? Sí... Pasa que yo conecté todo el... Viste la... Eh... Los botones, la palanca, todo Pero nunca la... La aceite, nunca le... La confié... La fijé que andan en el micro switch y todo eso Y... Y ahí pague... Hola, hola, buenos Hay varias... ¡Chao! ¿Quién está ahí? La chiquita abajo no entraba Ah... Mirá que está Toxcom Te está escuchando que al final te ganó... Yo le voy a cruzar en Bolivia Yo le voy a cruzar en Bolivia ¡Baja! No está en Bolivia Toxcom ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena pelea! Voy con Esteban Tanner Se te corta, Toxcom Se te corta ¡Salud, Toxcom! ¡Salud, Toxcom! Hasta el 5 de octubre Y... ¿Y al torneo no vas a estar? ¿No vas a estar en el off? Espero que sí, chicos Que tengo mucho trabajo en Panamá Pero si me va bien Me voy a comprar unos pasajes para ir a Santa Cruz Muy bien ¡Muy bien! Si no vas, te vamos a buscar No, yo también quiero estar ahí Voy a hacer todo lo posible para ir de Panamá Es que voy a estar en Panamá Voy a tener que comprar un pasaje desde Panamá ¡Saludos, Toxcom! ¡Voy con Tanner, eh! ¡Claro! ¡Suerte! No, 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 no Si no vas, yo no voy, eh Si no... Suspendemos todos ¿Toxcom? ¿No andas por Mar del Plata a... En las proximidades? No, no, no Ya no Ya no Ya no Ya cambié de rumbo ¡Ah! ¡Uff! Bueno, bueno Justo yo me mudé cerquita de Mar del Plata Ya no viene por ahí, ¿no? Ahora sí Y ahora no viene más por aquí No, voy, voy Voy a volver por allá Pero... Bueno, de acá a un tiempo ¡Ah! Ok, avisa, avisa ¡Claro! Voy a visitar para allá más bien a ustedes A jugar ¡Muy bien! ¡Saludos, Toxcom! ¿Cómo va? ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Viendo las peleitas Así que bueno Tampoco se nos vienen los planes de Walid Va a estar muy lindo Está organizado por el señor Midway ¡Midway! ¡Midway! Sí, sí ¡Midway! 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 Bueno, chicos, los saludos Voy a seguir viendo el vivo Y... Dale, dale Un abrazo Un abrazo grande Nos estamos viendo Te voy a cruzar en Bolivia En algún lugar te voy a cruzar Salado Salado quedó por... Salado por un relámpago Imagínate si te... Si le ganás en vivo ¿Cómo va quedando? ¿Cómo va quedando? Voy a hacer todo lo posible para ir para el mundial Les voy a avisar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí sigo, 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 sigo ¿Dónde está este bandana? No me lo veo Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Mierda 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 Pone... Pone de sangre Muy... Si, lo dije tarde, pero bueno ¡Uy! Que dolor de postura Mientras... Moisés... Casta in the Silent Nos va preparando un helado ¿Ustedes qué quieren, muchachos? Vainilla 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 para Melch Venta gran... Vos de Renun nada Para, por lo menos, para espiar esa muñeca Esa muñeca herida Venta granizada ¡Ah, na! Venta granizada ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡No! Y habrá sabores para elegir Venta granizada ¿Cómo está la juventud, no? Crema del cielo ¿A qué mierda salía la crema del cielo? Sí, es crema americana con corante, básicamente Faborizante suave a no sé qué, bueno Que nos diga Moisés a ver qué onda, a qué sabe exactamente Manden chocolate suicio Chocolate blanco con... Chocolate... No No es todo chocolate Chocolate de canadas Sí, con pedac 은 de chocolate, con pedacitos de chocolate Chocolate blanco Ah mira, dice que es duty frutti Claro, es una mezcla de sabores de la crema de Quebec Es crema americana La recheca de todo el helado y la juntas Claro, lo que vas cobrando, lo que sobra y... Y se refleja la menta granizada. Mirá, mi cuarto de helado es menta granizada, coco con dulce de leche. ¡Che rico, coco! ¿Y cómo es? Y macarpone. No, macarpone no. Eso, bien helado italiano, ¿viste? De mafioso italiano, macarpone. No, pero con arándano. Al capone. ¿Con arándano y limón probaste? No. Bueno, acá hay una heladería que se llama El Rey. Hace una mezcla de arándanos con... Creo que es fruto... Uy, justo. Rojo o arándanos con limón. No sabe lo que está, está tremendo. Ah, mirá, eso me gustaría. Ya, eso sí. Eh, te enciende la papila gustativa que pensaste que nunca... Esas que nunca se usan, ¿viste? Sí, sí. Se despiertan esas neuronas. Se despiertan esas neuronas. ¿Y este sabor? ¿Qué onda? El más vendido dice acá que es coco y pistacho. El más vendido. Uh, pistacho. Oh, picante. Ah, pero... Nunca probé pistacho. Saludos, Jesús. Gracias por compartir. ¡Mirá, Mitch! ¡Se lo lleva! ¡Mirá, Mitch! Tienen que aprender a Mitch. Todo. ¡Mirá, Mitch! Bien, ¿no? Maluma. Todos los que le decían Maluma, ahí tienen. Yo no, el pistacho probé acá en un... Acá en Santa Clara, hace poquito. Sí. En un restaurante que se llama Tampico. Ah, pero... Guarda que no... ¿Qué, de Chile? No, mexicano. Ah, porque... Pico en Chile es otra cosa. No, Tampico, se llama. Es un lugar de México, creo. El lado de Fernet, dice Toromelo. Así queda también, ¿no? Después de Meladito. Así ponés el Nick. Si ya tiene Nick Toromelo... Hay el lado de vino, boludo. ¡Vamos! Y bueno, Toromelo no es de Fucuy. Sí. Sí. Ah, mirá, Fernet ya hizo, dice Moisés ahí, el helado de ese. ¿Verdad? Sí. Y acá dice también que... Gabriel Espinosa, pruebe el helado de yerba mate. Es riquísimo. No. Es cara de Fucuy. Hay que ver qué yerba, si es amarga o dulce. Y te quejá de la venta, la hernisa. Muy bien. No, bueno, pero eso lo dice Gabriel. Yo no lo probé, yo no lo probé. Gabriel Espinosa acá con menta. ¡Salud, Gabriel Espinosa! Menta granizada contra yerba mate. ¿Se aprobaste en el helado de gusto a mate? No, nunca probé. ¿Es con los de olcorante o con la azúcar? Con el chevia. Esperá, esperá, pero ¿qué es yerba? ¿De yuyo? ¿De burbilla? No es lo mismo una canaria que una de nata de la Wii, ponele. Una de yuyo. Le podés poner salsa de burrito. Match point para match. Calcalita está match. Sí, veste a Chocho que estamos distraídos nosotros y él juega tranqui. Esto hacía trogo, perné y helado, dice Tolomero. No, es el cujeño, Jairo. Tolomero es el cujeño. Ya lo voy a reventar. El nuevo flasher dice que es el maestro de Fucuy. Para salir de ahí a Dalki. Salió bien, pero está muy difícil. Y Match se lo quiere llevar. Ahí lo tiene. ¡Oh, infarto! No apreca nada. Esto es el final de Winner, ¿no? Exactamente. Un chipeo y se lo llevo. Buena, buena, buena. Bien, Match. Mirá, le estuviste ganando con Kaga, Davison. Bien, Match. Hice bien en cambiar. Bien, ahí, Match. Bien, bien, bien. Bueno, revancha. ¿Revancha por qué? Y voy con Schwarzenegger. Opa. ¿Vas vos con Schwarzenegger? Sí. Ah, pero no era final de Winner, entonces. De Loser. Ah, estás por Loser. Sí, sí. Perdón, perdón. Dice Gaby que en Misiones hay mucho helado de sabor a yerba mate, pero dulce. Claro, algo sí debe ser. Esto es FT5, ¿no, profe? FT5, estoy bien. ¿Pinal de Loser FT5? Sí, sí, porque era final. No, de Winner, Nostran, Winner. Ahora estoy en Winner. Ah, bien, bien, bien. Bueno, cuando quiera Schwarzenegger. Pasame Theron. Ah, lo busco en el torneo de la pago. Mech, ¿en qué estás? Final de Loser. Estamos en la gran finales. Ah, gran final. ¿En la gran final, Mech? Sí, sí. ¿Cómo gran final, Mech? Me estás confundiendo. Sí, sí, porque le ganó a Daz y ahora le ganó a Trevor Tanner en la final de Loser. Ah, o sea, esta es la final y si vos ganás, Mech, vas a Reser. Claro. Claro. Bien, 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 bien. O sea que... Mech, calladito, llegó a la gran final. Y aproveché que no me mufodante. Muy bien. Felicitaciones, Mech. Gran final, gran final. Gran final. Mech, dice, saludos del campeón de Salda 2018. Patricio, llegó al stream. Saludos, Pato. Que seguile, Franco. Ah, saludo al patito. Saludos, Pato de Mech. Pato de Mech. Decide preguntarle si me recuerda. Si me recuerda. Me dijo, Boteksu, que volviste a las andanzas. No. Mech, en la final, mañana nieva, dice. Y Daddy también dijo lo mismo. Vamos. Y el otro no me conoce, encima. Ah, no, ese es Daddy Brieva, no nieva. Bueno, cuando quiera su arseneer, lo estoy esperando. Dale. Bueno. DJ Tricky, escuchá, mirá, la misma que antes, pero pumbia. Ah. Sí, qué recuerdo, Pato. Qué final esa. Cómo me robaste. Pero me robaste en la primer ronda de Winner. Me lo encontré a Pato en la primera, bro. Después fui top por loser. Y no me acuerdo que me bajó. Bueno. O me lo encontré a él de vuelta, no me acuerdo. A ver qué sale. Con Grand Sur. Ahí arranco. A ver qué pasa. Vamos, Mech. Vamos, Mech. Tienes que resetear, bro. Buena pelea, buena pelea. Vamos a full con esta. A ver. Vamos a full con esta pelea. Espero que los que están ahí del otro lado la estén pasando bien como nosotros. Mechame. Ahora. Todos los que la estaban pasando más se fueron. Muy bien. Muy bien. Irán a Bolivia, pregunta Pato. Yo sí voy. Nostrax. Por ahora voy. Mech creo que no va. Dante está en duda. Rnube está en duda. Chinga Salta ya sacó pasaje. Tiene que trabajar mañana y sacó pasaje al laburo. Daniel Salta no va. Y Lord Jairo. Lord Jairo está confirmado también. Lord Jairo va. Daniel Salta también va. Rojo. CHC Powa, no sé, tan indefinido. Rojo también va con Sexo Drilo. Sexo Drilo, Rojo y Daniel Salta van juntos en el auto de Daniel, aparentemente. Y también tiene ganas de ir Ale en 1980 con Kuro y su hijo. Irían en colectivo por ahora. Qué viajecito. Claro, hace rato que no jugabas. Pero bueno, no pasa nada. Para hacer Sonic Goonies, tirar flash kick en 2-3 peleas y ponerse a tiro. Es diagonal para atrás, 99 segundos. Mierda, que era largo para atrás. Todo el round. Sí, pasa a ser igual. No pasa nada así. No vas a ir a salir campeón. Yo tampoco voy a salir campeón. Voy a pasarlo a día. Mira vos. Va a haber unos niveles increíbles. Vienen invitados de Corea, ¿no? Claro, supuestamente viene de Corea. Viene uno de España. Viene de Estados Unidos. Bueno, gente de México ya sabemos. ¿Arcade Consolas viene? ¿Cómo? ¿Arcade Consolas? ¿Arcade Consolas? No, se va a jugar en PC. No, no. El fin. Arcade Consolas es un Clash of México. Ah, no, no sé. No sé. No creo. Supuestamente viene en México. Sí, es de México, pero no creo. Desconozco. ¿Viene Booker? Booker viene, sí. También viene Crestum. Ahí me estaba diciendo que estaba por venir. Ah, mirá. No sé si... ¿Cómo se llama este? ¿Yurikowa puede ser? Yurikowa sí va. Sí, sí, sí. Y bueno, un par más de México. Sí. Sí, Pato. Seguramente nos vamos a ver. Esperemos que nos encontremos ya. Cuidado. Así te pagá el asado que nos debe de 2018. Vos dijiste, si salgo campeón me pagó el asado. ¿Te acordás, Mel? Y no pagó nada. Uy, de verdad. De verdad, de verdad. Gotexu sí va. Gotexu va. Gotexu, creo que va Seibon. Skate. Creo que hay seis o siete confirmados. Julio Iglesias. Carnicero yo supongo que va a ir. No creo que se lo pierda. Y es posible que vaya... se ve de linda parada. Se ve de linda parada. Hay que ver si no va también Curor. De linda parada va con mis tetas. Justo. Gaby Casarcy va. Gaby Casarcy, creo que va. Wulgrove va también. Va con un amigo. JB. JB Ecuador va a ir. Bueno, son un montón. Y bueno, de Bolivia no son tantos. Serán unos seis, siete. Yo creo que eran diez con por ahí los que se unen. Bolivia. Pero sí, de Perú van tres o cuatro. Y no más. No, va también. ¿Sabés quién va? Es que juega con Chuli. Ah, yo me quedé en la casa y me olvidé. Shakza. Shakza. Exacto. Y el amigo, no sé si ve ahí, le voy a preguntar. El amigo de Shakza que sabe jugar. Jugaba a nivel medio, pero... Estuvo en Perú. Re buena onda. Sí, Shakza quería ir en colectivo. Buena. Chau, Galix. Sí, el jugador, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá, tu mom? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué vas a jugar? Shakza, yo he visto un par de meses acá, tu mom. Ah, sí, estuvo hace dos o tres meses, ¿no? Sí, sí, estuvo. ¿Se juntó con ustedes? Sí, yo le pasé los contactos a ustedes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estuvo. No quería jugar de jugar nunca, ¿no? ¿Eh? ¿No paraba de jugar? No paraba de jugar, bro. En revista, boludo. Lo que pasa es que la casa no conecta tanto, ¿vió? Powa quería jugar bien, pero también hay que pasar Powa. Se te corta un poquito, ¿vale? No sé si era el cable o la conexión. Hola, Ángel. ¿Cómo te puedo retar? ¿Es PC o celular? ¿Esto es computadora? ¿Cómo te puedo retar? Esto con... Puedes jugar desde la compu. Tienes que bajarte el emulador. Y si no, mandame un privado y te pasa un link con el emulador y el juego. Yo no sé cómo te voy ahora. ¿Cómo te puedo retar? Con vos, imperativo. Me cagó a pedo. A la casa. Ese jugador Jairo es muy bueno también, dicen acá Pato Jairo. ¿Pato? Patricio, que estuvo en Salta en 2018, que salió el campeón de Chile. Green Beret. Sí, Green Beret. Claro. Sí, Green Beret, rey. Nos fuimos a Chile un par de días con él. Claro. Exactamente. Estuvo en Mini Aysen. Estuvo en Mini Aysen. Sí, Jairo es el número uno de Argentina con Ryu. Tiene un flyer que ganó un torneo de solo Ryu. Del año 15. Pero lo tengo, Gil. En el 94. Con Baca y Dante, dice que fuiste. Sí, sí, sí. Me acuerdo que habían ido ustedes al Tolío e hicieron ahí por Chile. Baca, Clan Su, Daniel y... ¿Dante también fue? No, Stalker. Ah, Stalker fue. Stalker. Me parecía que Dante no era. Muy bueno, dice. No, Dante no era un family. Che, y... ¿Sabés que Baca Mala no... ¿Sabés que se llamaba Green Beret? Le decía el Gran Beret. El Gran. Nada que ver. En vez de boina verde, la Gran Boina. Nunca le decía el nombre después al Gran Beret. Gran Beret, qué culiado. Hola, Ángel. Pasame, mandame un privado después. Mandame un privado, decime dónde sos. Y... Así yo... Una vez que me escribas, yo te mando el link ahí mismo en el privado. Porque acá no lo puedo pasar en el vivo. El torneo es en Bolivia. 16 de noviembre. Tienes que llegar hasta Bolivia y allá está todo pago. La estadía, la comida, todo, todo, todo paga el gran Midway Burgos. Gran amigo de Jairo. La muy importante es que está todo pago también. Sí, my friend. My friend. Está todo pago, así que hay que gastar en el pasaje y después allá... Sí, hasta la cariñosa dice Moisés. Así que hay que llegar hasta esa... ¿Me imagino? ¿Para que vas a ir Moisés, no? Te llevó un pinito de lado. ¿Te motivó? No. ¿Eh? Cuando se habló de cariñosa, Dante se motivó por ahí. Sí, Dante sacó pasaje. En ese momento sacó pasaje. Todo con DJ, dice Ángel, de vieja escuela. Pero en esta versión no está DJ. En la otra está, en la de Super Turbo. Super Super Fighter 2. Sí, Tormelo, la verdad. Sí, sí, sí. Se me está complicando. Bueno, vos ya estás en el grupo de Champions, ¿no? 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 ¿Ya estás, Tormelo? Me está complicando Sanjie. Está poderoso ese Sanjie contra un Zagart. Mirá, bo. Y me tenía fe, ¿eh? Sí, es de verdad, Tormelo, es de verdad. Me tenía fe. Ah, viene ahí un conguile, ¿eh? El Mundial es en Bolivia, señores. 16 de noviembre. Mirá como pega ese gol. Lo organiza el señor Milway Burgos, dueño de dos boliches bailables y tiene el suficiente poder económico como para bancarse a toda la gente. Todo gratis. Estadía comida, un gran show. Algo increíble, nunca he visto antes. Una casa de cambio también. Una casa de cambio para que no se deshacera a cambiar pesos o dólares por pesos bolivianos. Casa de cambio, a nivel mucamas. Yo me voy con peso argentino y que me cambie. No lo dejes mucho acercarse. Con su cannabis y sea... Igual es 35, pero... No sé, eso no lo sé, tanto no sé. Está arriba, está Mech, con patada fuerte. Nos traga. Sí, venga. ¿Sabes que no le puede sacar a Saga? Sí, hay situaciones que sí. Porque el pechazo le gana. A distancia no le podés sacar. De distancia, de distancia, digo. No, a distancia no. Ojo, igual si Saga no tira bien el uppercut, choca con el puño. Ahora, si tira... Si tira el puño normal, no, es raro que gana normalmente Saga. Pero si el uppercut no lo tira bien, el puño choca. Poner que salte para adelante y lo esté esperando con uppercut. Lo que pasa es que el uppercut no es inmunerable. Solamente en el primer frame es inmunerable. En el resto de los frames puede tradear. En cambio, Ryu y Ken todo el tiempo son invencibles. A medida que avanzan. Hasta que llegan hasta arriba, son invencibles. No, pero en los primeros frames el uppercut lo podés castigar. Si le pegas abajo. Claro, bueno, pero saltando está diciendo. Ah, perdón. No, no. Igual si le pegas abajo, solamente hay algunos golpes que le pegan. Sí, hay algunos golpes que le pegan. Como, por ejemplo, la patada media de... La piña media de Dalsing le pega abajo, por más que tiene el uppercut lo que se lo anula. Sí, y la de Zagat, la de Zagat, la de Zagat es la patada fuerte porque le pega atrás. Sale muy para adelante la caja de golpe del uppercut y le pega atrás. T, T, T. Menos Tiger, más Amaguer. Claro. Y Crypto dice... Ahí no puedo leer. Bueno, match. MiiWay trafica rango de FKN. Estuvo en Salta también. Sí, estuvo MiiWay en Salta. Sí, estuvo en Buenos Aires acá hace nada. En julio. De dos meses, tres meses. Ahí lo conocimos. Acá dice Zumba. Champion Edition cualquiera. Jugá a World Warrior. Ahí te quiero ver. Pero World Warrior está todo roto. No es un juego competitivo. No sirve jugar en World Warrior. Totalmente roto. No se puede. Le pegás un golpe con Gile, le hacés la cadena o la tildada. Esa élite ya le ganaste round. Está realmente roto. Ryo y Ken no tienen diferencias. Son iguales. Algo similar le pasó a Mortal Kombat. Le hace la 360 al fueguito de Dalsim. ¿Le hace? Le hace la 360 al fueguito de Dalsim. Claro. Está completamente roto. Esta es la versión que está más o menos. Obviamente hay algunas roturas también acá. Pero por lo menos el juego es más competitivo. Es otra cosa. El fueguito por código no separa la caja de Dalsim. Entonces lo que... Claro, entiendo, entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. Es como que alarga la caja de Dalsim. Claro. El Street Fighter más parejo es el 0-3, dice Ángel. Puede ser. El 0-3 o el Alpha-3. El Alpha-3. Lo mismo. Mirá, Bodó. Y hay que tener mano para jugar Alpha-3. La variable ISM es muy jodida. Es muy buena. Está re zarpada. Si dominás eso, dominás todo el juego. Porque la verdad que... En arcade se juega. ¿World Warrior? No. No lo juega nadie en World Warrior. Salvo a alguien que le haya quedado. Espera vos. Creo que en Bolivia se jugaba algo de World Warrior. Ahora que me acuerdo. En Bolivia había gente que lo jugaba. Que había pasado Gilex o no me acuerdo quién. Y lo jugaban, sí. Patricio dice que la mejor de Champions es 13-0-5. Claro, es la que se está jugando ahora. La de 5K de 2. La de Mayo. La de Marzo. Es la que normalmente se jugó la World Warrior, pero... Sí, Patricio. Esta es la 13-0-5. A ver. Sí. Sí, sí, sí. Está difícil. Patricio, en 5K de 2. A partir de que empezó 5K de 2. Se juega la 13-0-5. Antes se jugaba la de Marzo. Pero ya no se jugaba más la de Marzo. Se jugaba la de 13-0-5-13. La 0-5-13. 92-0-5-13. No puede ser. Vamos, Metsch. Ah, está difícil, eh. Tenemos match point. Dale, Metsch. Dale, Metsch. Señores. Tenemos match point. Para Schwarzenegger. No, 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 porque este es el 35, eh. Claro. Vamos, Algasón. Agarralo. Es verdad, torname un point. Vamos, Metsch. Bien, ahí, Metsch. Dale, ahí está. Ahí está la tuya. Upper-K. Le va a querer pisar. Esa. Yo sé que vos lo ves tarde, Metsch. Pero viene igual. No. Ahí era el upper-K. Papá. Upper-K divertido. Ah, no se pudo. No se pudo. Con Saito. No se pudo, no se pudo. ¿Por quién? Mal jugado, mal jugado. Felicitaciones para Schwarzenegger. Excelente torneo por parte de Schwarzenegger. Gracias, Metsch. Y, Metsch. Bueno, segundo puesto. No se pudo, no se pudo. Metsch, segundo puesto. Muy bien. Bien, bien, bien. Bien, ahí, viene ahí Schwarzenegger. Excelente. Y Metsch, segundo y tercero. ¿Quién terminó quedando? Schwarzenegger, primero. Metsch, segundo y tercero. Esteban Tanner. Ah, viene Esteban ahí. Bueno, metiste top 2, Metsch. ¿Cómo andás? Sí, faltó, faltó. El próximo juego. Jugarle un poco mejor a Arnold. Me ganó las dos veces, Arnold. Así que re bien. Sí. Bueno, ponemos. Ven ahí, ven ahí. Vamos a poner. Perdiste con el campeón dos veces. Perdí con el campeón dos veces. Bueno, será la próxima, será la próxima. Vamos a poner el final. A ver cómo quedó esto. Ahí está. Primero Schwarzenegger, segundo Metsch, tercero Esteban. Cuarto Das, quinto Skei con rojo. Qué raro que a Metsch le haya complicado el Sanje. Sí, mal. Me mató. Perdón. Quinto Skei con rojo. Bien. Séptimo, no. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Jairo Beginer. Noveno con Croem. Toxcom. El amigo mexicano Mora. Y después, bueno, de Renuv. Esteban Arcades, Kira Gamer y Atlus. Bueno, gente. Lindo torneo. Mañana se viene el gran desafío. Contra Chile. Así que. Vaya, Silvia. Es hoy. Es hoy. Esperemos que estén todos. Que se pongan las pilas. Lleguen horario. Bueno, palabras finales, gente. Palabras finales, Dante. No hay palabras finales. Buenas tardes. Hiciste podio, Metsch. Hiciste podio. Sí, sí. Tenía que haber jugado un poco mejor. Pero bueno. Por lo menos se llevó a podio. Pero que hay. Pero que hay. Las veces que vi, estaba saliendo abajo del podio. Sí, igual. Igual ahí. Hubo menos player hoy también. Vamos a decir la verdad. 16. Siempre hay más de 26. 25. Pero bueno. Bien, bien. Fue un lindo torneo también. Excelente. Felicitaciones, Sorcené. Muy bien. Dante. ¿Algunas palabras finales? No, no. Que mañana los esperamos para las pilas que vienen a Chile. Espero que estén todos ahí atentos a la transmisión. En el TikTok de Mecha Kuma. También va a estar transmitiendo Nostrax o Texu. Así que van a haber varios transmitiendo por lo que veo. Sí, sí, sí. Espectacular. Espectacular. Así que... Perdón. Gracias R. Nostrax. Chinga Saka que siempre se suman. Y Jairo también. Gracias, Dante. Gracias, gracias. Bueno, Nostrax. Palabras finales. ¿Qué le pasó a Mecha Kuma? Se puso nervioso. Me están preguntando. Jueve mal, jueve mal, jueve mal. ¿Qué va a hacer? Chipo Guablú va a estar mañana en Discord, dice. Invitado especial. Muy bien. Desde el disco. Desde el disco. ¿Va a estar el Renú también mañana o no? Va a estar el Renú mañana con el amigo Polar. Los dos ángeles vamos a estar ahí. Muy bien, el sangue ahí. Sangue número dos y número tres. Bien, bien, bien. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí en Twitch con Mecha Koma 34. Bueno, acá seguimos con TikTok. Y bueno, nos vemos mañana para el desafío. Excelente todo, chicos. Muy bien. Nos estamos viendo. Chau, chicos. Gracias a todos. Así que bueno, nos vemos la próxima mañana, sería. Nos vemos mañana. Mañana 22 horas, ¿no? Mañana 22 horas, estén todos atentos, por favor. Así que bueno, gente, nos estamos viendo. Les mando un saludo grande. Chau, chau. Bueno, gente, y ustedes también, muchas gracias. Nos vemos mañana. Vamos a estar con varios canales transmitiendo. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por todo y por estar siempre. Adiós. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Vamos. Nos vemos. Vamos a callar. En la arena, los labios no pararán. Enfrentando retos, juntos vamos a triunfar. Más, vamos a ir. Vamos. 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 Gracias por ver el video.